tenemos a continuación la conferencia titulada pregúntale a francisco qué es el cambio climático francisco javier vera manzanares es asesor infantil del comité de derechos del niño de las naciones unidas y embajador de buena voluntad de la unión europea seguramente ustedes lo conocen tal vez ya podemos verlo en nuestro facebook francisco es activista ambiental es el más querido en términos de la lucha contra el cambio climático en colombia con 12 años de edad su experiencia se caracteriza en crear el movimiento de guardianes por la vida nombrado embajador de buena voluntad de la delegación de la unión europea en colombia este año lo declararon asesor infantil en el comité de derechos del niño de las naciones unidas tengo entendido que francisco vive en billeta en un sector cundiboyacense donde en una finca de sus abuelos también nace ese amor por la naturaleza y ese amor y ese interés por atender este tipo de proyectos entonces pues francisco bienvenido al tercer foro institucional de investigación el foro es tuyo en este momento para que nos compartas tus reflexiones a raíz de esta situación que hemos venido discutiendo durante esta mañana claro que si no pues bueno muchísimas gracias antes que todo y antemano por la invitación a este espacio a este foro justamente para conversar sobre la necesidad de actuar frente a la crisis climática y frente al cambio climático no desde la educación desde la educación ambiental desde la educación climática desde todas las herramientas en las que podamos generar cambio generar espacios pues de transformación en pro de la vida y en pro claro del medio ambiente pues bueno antes que todo pues yo creo que tú ya me presentaste no pero me presento nuevamente soy francisco no tengo 12 años pues ahorita mismo estoy cursando grado sexto y bueno nuevamente un gusto acompañarlos el día de hoy en este tercer foro básicamente pues de 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 foro interinstitucional de investigación y muchas gracias por la invitación claro está no por tener en cuenta claro a los niños y a su voz no bueno pues yo quiero empezar hablando primero que todo de la problemática actual que hoy tenemos no es la crisis climática no en la los cambios en el clima para empezar son naturales en la tierra si por ejemplo en las glaciaciones son temas naturales son cambios en la temperatura que regularmente disminuyen y enfriamientos con el ambiente básicamente entonces el cambio climático es algo natural pero que sucede a lo largo de un periodo de millones de años si eso para empezar esa es la base de todo y qué es lo que pasa con el calentamiento global qué es lo raro ahí si el cambio climático natural el cambio climático natural porque la tierra se autorregula si se debe autorregular de autorregular su temperatura sus aguas sus ecosistemas y demás hay lo raro lo diferente es que a partir de nuestra acción como seres humanos como empresas como gobiernos como consumidores como ciudadanos lo que estamos haciendo es emitir un montón de gases de efecto invernadero a la atmósfera como el metano como el dióxido de carbono el dióxido nitroso muchísimos gases que se van acumulando esos gases lo que hacen es absorber el calor y por tanto el calor que proviene del sol y por tanto aumentar la temperatura en la tierra y hay lo distinto es que primero el ser humano la única especie biológica capaz de modificar los patrones climáticos digamos y además en un corto tiempo nada una condición que yo les nombre para el cambio climático es que dura en millones de años es un periodo larguísimo no es algo que puede suceder en diez años cinco años tres décadas no es algo que dura bastante por ejemplo después de la del periodo de los dinosaurios cuando supuestamente impactó ese gran meteorito sobre la tierra se creó una fina capa de polvo una fina capa de polvo que impidió que la luz entrase a la tierra por tanto disminuyó la temperatura pues eso duró bastante tiempo si no exactamente sé cuánto tiempo pero para ser concretos estos cambios en los patrones del clima que estamos generando como especie ahora duran al menos 30 años 30 años o sea pasamos de unos cambios en el clima de millones de años a 30 años eso porque por lo que les decía porque desde hace mucho tiempo para entender el cambio climático no sólo hay que tener química ciencia sino también remontarnos a la historia hace muchos años desde comienzos de la revolución industrial se empezó a emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera sí luego pues realmente el ser humano si nos damos cuenta a lo largo de la historia nunca le ha importado significativamente el medio ambiente sólo nos importó la guerra durante el siglo 19 durante la segunda revolución industrial lo único que hacíamos era explotar la tierra para explotarnos entre nosotros literalmente los europeos conquistaron áfrica en algo que se conoció el reparto colonial de áfrica si se dividieron áfrica como un pastel o todo un bisman un montón de líderes europeos y con ello explotaron el continente africano para poder financiar luego la segunda guerra mundial la primera guerra mundial la guerra franco-prusiana la guerra de los balcanes entonces si nos damos cuenta a lo largo de la historia realmente lo que hemos hecho es emitir 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 sin importarnos y pero incluso ya desde esa época desde el siglo 19 ya se venía advirtiendo desde parte de la ciencia que esas esas emisiones nos iban a afectar y efectivamente pues ya nos están afectando sí pero entonces ese es el problema no y hay que tener algo claro ese problema ya está presente en todo el mundo es casi como una guerra realmente el cambio climático lo podríamos definir como una expresión más de la violencia simplemente porque va a llegar un punto en donde los refugiados climáticos por ejemplo que son aquellos que migran por la crisis climática no se van a poder distinguir de los refugiados políticos que hay en todo el mundo es decir el cambio climático ya está afectando a todo el planeta ustedes se fijan yo tengo este mapa acá no es un mapa geopolítico un mapa mundi de la tierra básicamente y hay algo que caracteriza a ese mapa son las fronteras esas líneas imaginarias líneas que se pueden describir como enfrentadas no líneas que están en guerra líneas o fronteras que están reclamadas fronteras injustas fronteras miserables finalmente son líneas que nos separan a pesar de que estemos unidos así que hacia allá voy si les quitamos las fronteras a esos países a esas naciones vamos a ver al mundo realmente como es como uno solo entonces el cambio climático no va a afectar sólo en brasil o sólo en china o sólo en este va a afectarnos a todo lo que sucede en el planeta y lo que podemos hacer en él no tiene fronteras para empezar sí bueno para empezar llevamos un rato no pero entonces eso es claro que debemos tener el planeta no tiene fronteras y por tanto lo que hagamos desde acá desde desde nuestro lugar desde nuestro territorio va a repercutir va a afectar va a impactar tanto de manera positiva como de manera negativa pues en el resto del mundo y ya nos damos cuenta que tenemos ahí como un poder no un poder de que podemos impactar tenemos una influencia y justamente limitación el que hay hoy es a poner esa influencia a favor de la acción climática a favor de la mitigación y adaptación del cambio climático si necesitamos eso ciudadanías para la vida niños niñas jóvenes estudiantes que estén comprometidos con la causa climática con la causa medioambiental y que puedan avanzar hacia pues un futuro y un presente digno no porque regularmente también muchos nos hablan del futuro si digamos las cifras para 2050 haber más plásticos que peces dentro a ver no sé yo tengo 12 años dentro de 6 años ya podré votar si cuando cumpla 18 vemos el futuro pero no pensamos en el presente yo creo que ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático no va a ser dentro de unos años no va a ser dentro de unas décadas es ahora y ahora es cuando podemos hacer algo si dejamos los años pasaron un tiempo ya no vamos a ya no haber realmente una solución que impacte de tal forma que podamos reduzcar reducir reducir perdón un problema tan complicado y tan difícil para la humanidad así ya hay teorías que plantean hasta la sexta extinción masiva de la especie básicamente teorías científicas claro está no esto no es algo a alguien que de repente se le inventó que para meter miedo en la gente para contar una historia de terror vamos a inventar que es el cambio climático esto es evidentemente a partir y basados en argumentos científicos en argumentos pues queda la ciencia si entonces y básicamente yo mi invitación con esto yo quiero invitar es a todos los jóvenes a que participen a que hagan todo lo posible porque por ejemplo reduzcamos nuestro consumo de plásticos nuestro consumo ahorita vi que se estaba hablando de los plásticos no pues en colombia les cuento algo hace dos días se prohibieron los plásticos de un solo uso eso es un gran avance también por ejemplo dejar de utilizar las bolsas las bolsitas de plásticos y reemplazarlas hay muchas maneras de reemplazarlas por botellitos por bolsas de tela de todo utilizar medios de transporte sostenible exigir a los demás que cumplan con sus acciones para poder mitigar el cambio climático sí porque a ver ya antes se hablaba digamos como de evitar un problema de la magnitud del cambio climático ahora ya no podemos decir evitar es algo inevitable por eso podemos solamente reducir o mitigar como digo ese impacto o también adaptarnos a él si entonces exigirle a los demás quiénes son los demás pues en la sociedad hay varios actores fundamentales tales como los gobiernos que son los responsables de crear políticas no sólo estamos nosotros porque regularmente por ejemplo nos dicen reciclamos nos dicen no botemos los papelitos a la calle nos dicen separemos los residuos pero realmente más allá de eso hay un impacto también político que no es partidistas es por ejemplo desde el congreso donde se crean leyes desde nuestro nuestra junta de acción comunal sí desde ahí podemos pedirle a aquellos que gobiernan que gobiernan para la vida que creen políticas para que mitiguen y adapten esa crisis climática no sólo están los gobiernos también miren ahí están las empresas otro otro actor muy importante pedirle a las empresas que dejen de producir plásticos en el resto del mundo para los que no lo sabían ya según varios estudios que están comprobados básicamente en nuestro torrente sanguíneo en nuestras venas ya tenemos micro plásticos lo cual es algo bien preocupante no y pues en general yo creo que eso es lo que podemos hacer frente a un problema de tal magnitud no como lo es la crisis climática y no desesperanza desesperanzarnos sino seguir adelante si yo creo que más que infundir miedo con esta charla yo lo que quiero hacer es infundir esperanza una esperanza que no sea vacía sin una esperanza que esté llena para de acciones para cambiar para transformar y para hacer un cambio pues mejor sí que nos va a beneficiar a todos finalmente y hay algo muy importante que también hay que tener en cuenta el medio ambiente no es algo ajeno también a la economía a la desigualdad tiene se relaciona no de hecho se relaciona hasta con la guerra yo les dije el cambio climático es una expresión más de la violencia sino de esa manera migrantes climáticos inmigrantes o religiosos políticos y así están las cosas así que como niños como ciudadanos del presente porque yo ya más que todo también quiero darles esa idea muchos piensan que ser ciudadano es votar sí pero yo les quiero dar la idea presentar la idea de que ser un ciudadano no es cumplir los 18 años y ejercer el derecho al voto bueno sí lo es pero es una parte de ser ciudadano ser ciudadano es participar ser ciudadano es alzar su voz es hacerse escuchar ser ciudadano es construir un país a partir de la diferencia un país a partir de la paz a partir de la del respeto a partir de la empatía a partir de cuidado de la naturaleza y en los recursos naturales esa es la ciudadanía y por tanto nosotros como niños somos ciudadanos pero que no podemos votar somos ya ciudadanos que podemos participar que tenemos una opinión y que nuestra opinión debe ser tenida en cuenta no somos el presente y yo pues ahorita en el profesor lo lo nombraba no básicamente pues si somos el presente como les digo somos ciudadanos de la hora que no tenemos voz no tenemos voto pero si tenemos voz básicamente y por eso también aprovecho para invitarlos resulta que y les cuento a que los estoy invitando en 1982 1992 se creó la convención marco de los derechos del niño de las naciones unidas con ello que se logró se logró que se creara un comité un comité asesor un comité que vigilaba que se velara y se garantizara por se garantizar así los derechos humanos de los niños los derechos de los niños y básicamente ese comité anualmente hace unas unas comentarios unas observaciones generales esos observaciones generales van a darle los lineamientos o lo que se debe hacer en cada país y pues ese comité este año tiene una observación general que la observación número 26 que tiene un enfoque especial en cambio climático yo junto a otros 11 niños en todo el mundo soy asesor de ese comité y ahorita estoy invitando a todos los niños que vean esto justamente ahí va la invitación a que puedan llenar una consulta online que va a aportar a ese comentario general resulta que pues justamente como les digo somos el presente podemos influir y a pesar de que no tenemos votos si tenemos voz y una forma de representar nuestra voz es llenando esas consultas es participando en esos territorios es participando en esas organizaciones como naciones unidas y hoy de invitaciones a eso no sólo hacer no sólo hacer todo lo que les conté sino también a que puedan rellenar esa consulta esa consulta la encuentran en la página web de la observación o comentario general número 26 ustedes simplemente buscan en un buscador en google en el que sea firefox pues observación general comentario general número 26 ahí les aparece y allí pueden llenar las consultas online que son básicamente encuestas en que se les está invitando a hacer a todos los niños del mundo están en francés español inglés para que básicamente puedan contar cuál es su realidad cuál es la realidad que viven todos los niños en el mundo porque no sólo son los niños de la ciudad son los niños del campo de áfrica europa asia oceanía américa entera si entonces pues básicamente ahí está si esa es la invitación que yo también quería hacerlos esa invitación con carácter pues digamos como lo digo y más importante digamos claro que sí muchísimas gracias francisco por por esas reflexiones tan bonitas que nos haces y efectivamente digamos que hay muchos niños en este momento en nuestra institución que están atentos te están escuchando y yo quiero hacerte una pregunta a raíz de la reflexión que haces y me llamó mucho la atención algo que decías y era hombre el cambio climático tenemos que empezar a verlo también como una expresión de una guerra que si no nos ponemos las pilas en el corto tiempo y hacemos acciones puntuales pues seguramente más adelante vamos a tener unas consecuencias irreversibles para para nuestro planeta pero francisco si pudiera regalarnos y piensa como como en esta metáfora y es como que semillitas deberíamos sembrar en esas nuevas ciudadanías en esos nuevos niños para que efectivamente le prestemos mucha atención a este tema del cambio climático y de verdad todos estos estos niños que están en ese proceso de formación a partir de esas semillitas puedan hacer algo importante para nuestra sociedad que se te viene a la mente pues realmente yo creo que las semillas de los jóvenes se deben construir simplemente dándole las herramientas y escuchando su voz si es así de sencillo a veces las cosas parecen más complejas pero yo creo que podemos sembrar semillas de manera muy sencilla en los jóvenes dándole las herramientas para que ellos conozcan las problemáticas globales no para que ellas ellos puedan pensar global y puedan actuar local pero que además también a ver nosotros no necesitamos que nos den voz no necesitamos que nos den ciudadanía nosotros necesitamos que se reconozca nuestra voz sí que se reconozca nuestra ciudadanía y pues en eso está principalmente eso es lo que veo yo perfecto perfecto francisco y una una invitación que quiero que le hagas a los demás espectadores y es bueno cuéntanos acerca de tu libro que en qué consiste ese nuevo libro que lanzaste por qué es importante leer tu libro y en dónde se puede conseguir bueno pues el libro se llama preguntar a francisco que es el cambio climático si lo publica hace tres meses y lo presenté con el expresidente juan manuel santos y el libro consiste pues en una explicación si está muy muy bonito es ilustrado también por un artista muy chévere me gustaron bastante las ilustraciones y lo primero que llama la atención se llama y pues básicamente el libro lo que hace es explicar todo lo que les conté sí que es la crisis climática cuál es la diferencia entre tiempo y clima por ejemplo cómo nos va a afectar el cambio climático o cuánto es un grado más nos va a explicar todo eso pero de manera muy simplificada sabemos que hoy evidentemente necesitamos de la ciencia no sin embargo la ciencia pues a veces nos explica de manera tan fácil si es entendible claro pero se dificulta entenderla por ejemplo para edades tempranas no entonces lo que básicamente dice en el libro fue simplificar un poco ese vocabulario ese lenguaje para que fuera entendible es para todos realmente no considero que sólo es para los niños sino para absolutamente todo el mundo que esté interesado en afrontar la crisis perfecto y muy bien y nos hacen una pregunta para para ir finalizando y es cómo podemos hacer parte del movimiento guardianes por la vida que fundaste actualmente hay alguna página hay algún lugar donde las personas puedan interesarse ir a buscar e inscribirse pues bueno por medio de facebook nos pueden contactar guardianes colombia salimos en facebook y en instagram guardianes por la vida y y pues bueno allí nos escriben nos manifiestan esa intención pues de hacer parte del movimiento les pasamos un formulario y empezamos a trabajar básicamente eso es muchísimas gracias él era francisco javier vera manzanares mil y mil gracias por compartirnos tus reflexiones tus pensamientos en este tercer foro interinstitucional de investigación muchas gracias a ustedes todo un gusto y a la orden siempre bien perfecto bueno mil gracias entonces con esto daríamos entonces por cerrado este primer eje asociado al cambio climático en este tercer foro interinstitucional de investigación antob capital en este tercer foro interunción del centro de gestión Gracias por ver el video.